Si su sartén es nueva, como en este caso, simplemente deben lavarla muy bien, luego secarla un poco directamente en la estufa, después de que despida un poco de humo le ponen una capa fina de aceite como la pueden ver aquí y así se almacena para que no se les vaya a poner con óxido.